Black Lively vuelve a el peliculón de tres con el secreto de Adeline. El secreto de Adeline está protagonizada por Black Lively, Gossip Girl, y cuenta la historia de Adeline Bowman, Lively, que, nacida a principios del siglo XX, sufre con 29 años un accidente del que logra sobrevivir. Pero que le acarreará un efecto, la eternidad. Después de estar durante ocho décadas viviendo en la completa soledad y sin permitir que nadie se acerque evitando que su secreto no vea la luz. Encuentra a un hombre por el que decide luchar y perder la inmortalidad, el carismático Eilis Jones, Michiel Usman. Orphan Black, Guerra Mundial Z, La Reina Victoria. Cuando un fin de semana los padres de Jones, Harrison Ford, El Poder del Dinero, Los Mercenarios 3 y Kathy Baker, Interstellar, están a punto de descubrir la verdad. Adeline decide tomar una decisión crucial en su vida.